Los faros aeronáuticos. Los faros aeronáuticos son necesarios si hay vuelo visual nocturno o si se trabaja en condiciones de visibilidad reducida o hay luces alrededor, por ejemplo un aeródromo en una ciudad que hacen que no se distinga bien las luces del aeródromo. Entonces para eso hará falta un faro de aeródromo. Hay dos tipos, que es el faro de aeródromo, que son veinte, treinta destellos por minuto, blancos o blanco verdes en tierra y blanco amarillos en el mar, y tienen que ser mayor o igual de dos mil candelas y si hay luces alrededor puede ser hasta diez veces más. Y luego hay otros aeropuertos que tienen un faro de identificación, donde además del faro aeródromo que dice aquí hay un aeropuerto, este otro faro lo que tiene es un código morse de seis ocho palabras por minuto que permite al piloto saber qué aeropuerto es. Son destellos verdes en el caso de tierra y lo mismo, son más de dos mil candelas. ¿Cómo son estos faros vistos desde el suelo? Pues fijaos, aquí tenéis uno verde, esto va dando vueltas y tenéis pues el blanco y el verde, en este caso hay uno por cada lado del dispositivo y aquí pues tiene dos dispositivos. Fijaos en el mar, para los aeropuertos, perdón, para el agua, para cuando estamos hablando de hidroaviones, los hidropuertos pues tenemos blanco amarillo y en tierra blanco verde. Aquí veis la potencia de la luz vista del lado con un poco de niebla para que veáis que son luces en realidad potentes.